Más y más 80 grados. Ahí está, no está muy bien formado, ni se me fue un momento, pero vamos a intentar, por lo menos. Aquí vamos, dirección al poset, por el corredor Jean Arlaut. Vamos para allá. Salimos del refugio de vía 2, 7 en punto de la mañana. Bueno, Javi, ¿amanece? ¿Quedó poco? Amaneciendo. Aquí vamos ya, casi llegando a salir del bosque ya, casi. Vaya día. Está la cosa fresca, ¿no? Está la cosa bien. Y dentro de este piquito está el poset, que estaríamos en el circo. Está muy bien, está animado. Está muy bien, está muy animado, sí. Bien, mal, por encima de esas piernas, empieza el circo. Y ahí ya empieza el corredor. Dice Javi que me ha jodido. Así que los pasos, los pasos, los pasos y los pasos y los pasos y los pasos y los pasos. La verdad, ¿no? Ahí va, ahí va, ¿no? Vamos a ir al corredor Jean Arlaut. Veis tardísimo, son las 12 de la mañana. Hemos tardado casi 6 horas de aproximación. Con nieve bastante amarilla. Toda la nieve bastante amarilla. Así que vamos a... a nadar. Ahí va, ahí va. Bueno, si un día a la una, a la tarde hemos decidido abandonar la Jean Arlaut. A ver, pues suerte. Son las 1 de la tarde. No se puede estar aquí todavía 22. Así que destrepamos este primer largo que es 70 máximo. Y pues nada, para coche. Para otra vesera. Aquí estamos de vuelta ya del corredor que hemos tenido que abandonar. Ha sido intento fallido. Hemos llegado a la mitad. Y vamos, Javito. Hemos subestimado a la montaña, ¿no? Sí, un poco. Pero en la zona... ¡A la zona es un salario! ¿Es un salario? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Tenemos a Javito con su equipo nuevo A la próxima subimos al helicóptero Que nos dejen la base Y subimos ya, subimos sobrados ¿Qué tienen que hacer? El campones eléctrico